Yo soy Luis Enquimán, soy del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro. Además, integro la organización nacional MATRIAS, que es la Mesa Nacional de Articulación Territorial en Argentina. Y de hace un tiempo estoy ocupando función en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como Vicepresidente. Viste que uno siempre dice, como histórico, ojalá que lo histórico se transforme en algo productivo, digamos. Nosotros hemos venido entendiendo que el Instituto debe estar conducido plenamente por indígenas, porque es un organismo del Estado que atiende la política pública con los pueblos. Pero bueno, aún no se ha dado y estar en la Vicepresidencia brinda una esperanza y entendiendo que el segundo paso es justamente que los hermanos o hermanas que le toquen puedan estar conduciendo este organismo. Bueno, esa situación la hemos vivido desde el primer momento, cuando ya en el 2017 la comunidad reivindica ese lugar, está viviendo durante tres meses sin demasiado problema y hasta que un momento Parque Denuncia, Parque Nacionales, y a partir de ahí el gobierno de Bullrich o de Macri acechan con toda la fuerza contra ellos al punto de desalojar, maltratar de manera muy cruel a las mujeres y a los niños y luego al día siguiente salen a cazar a los peños y ahí es donde asesinan por la espalda al hermano Rafael Nahuel. De ese momento la verdad que el grado de tensión, de militarización que se vivía en la zona era tremendamente sorprendente, digamos calofriante, y entendíamos que una manera política de frenar esa situación era juntarnos con un montón de organizaciones sociales de Bariloches y inclusive algunas nacionales que pudieron acercarse y poder crear una instancia de una mesa de diálogo, digamos, convocar justamente al gobierno nacional que pare de reprimir, que retire las fuerzas represivas del lugar y poder imaginar una situación dialogada, digamos. Eso en el gobierno de Macri la verdad que no funcionó, sirvió sin duda la mesa para poder levantar esta represión, pero bueno, la continuidad, siguió con la continuidad de acechar a la comunidad, estigmatizar al pueblo mapuche por través de ello, una persecución ideológica, declararnos enemigos internos del gobierno de Macri, o sea, se vivieron situaciones bien complejas y eso lo vivimos en su plenitud, digamos, ¿no? Con el cambio de gobierno hubo un abordaje distinto porque en realidad la ministra de Seguridad, Frederick, lo entiende que primero ante un conflicto hay que conocerlo, abordarlo, conocer la historia y luego ver de manera de encontrar una instancia superadora a través del diálogo. Esto sin duda que abre una posibilidad distinta. Hay una situación por parte de la comunidad que ha vivido situaciones de represiva tan fuerte por parte del Estado que le cuesta creer que eso pueda ser distinto, digamos, es absolutamente entendible. El Estado siempre ha sido el primer represor ante los derechos, ante la falta de política pública, ante cualquier necesidad que hubo, el Estado reprimió a través de no cumplir acciones, digamos, ¿no? Cuando no reprimió físicamente, cuando a los hermanos los encontró cerca de la ciudad o demás, digamos. Entonces hay una situación de descreer, digamos, en el Estado, de descreer en los gobiernos por parte de la comunidad que uno puede entenderla, digamos, ¿no? Esa es la realidad que hoy está pasando. Desde el INAI, en conjunto con... El INAI depende del Ministerio de Justicia, perdón, de Nación, junto al Ministerio de Seguridad y de Ambiente, se creó una mesa alternativa a resolución de conflictos, participando en los tres ministerios con las áreas correspondientes, y se está haciendo un abordaje con cada uno de los lugares que hay conflicto o hay reivindicación territorial por parte de alguna comunidad. Eso, en algunos lugares, ha tenido buen resultado, se ha avanzado. En otras, como Lagún Cule, está un poco estancada la situación, pero se está avanzando, digamos. Nosotros creemos que los tiempos de las comunidades no son los tiempos políticos de estos tiempos, digamos, ¿no? Hay grandes deudas, como decíamos, planteadas, que no se han logrado contener, dar respuestas y demás. Por lo tanto, las hermanas y los hermanos siguen teniendo una posición crítica de desconfianza y creemos que, bueno, el tiempo lo dirá, digamos, ojalá se pudiera avanzar en todo este sentido. A eso hay que sumar una situación que para nosotros agrava la cosa, que es que los residuos del macrismo han creado actos de racismo, de xenofobia en la zona y se han expresado los nacionalistas, así por decir de alguna manera, en contra del pueblo mapuche y en contra de la comunidad huincul. En un momento la provincia, a través de la gobernadora Carrera, tenía una posición, la verdad, nada favorable al diálogo y al encuentro y la verdad que esperemos que eso se vaya modificando porque en realidad todas las instancias del Estado Nacional, Provincial y Municipal deben alinearse para trabajar en reconocimiento a una demanda territorial largamente postergada por los pueblos. Sí, en la provincia está la ley 279, que es la ley de tierra del 61, que tira algún alineamiento de cómo se debe solicitar una tierra fiscal, los tiempos hasta que se llegue a la titularidad, digamos. Bueno, para este caso nada de eso se tuvo en cuenta, digamos. Fueron todas acciones en tiempos express, de hecho los mayores que supuestamente firmaron son personas muy mayores, desconocedores de la administración pública y estas situaciones, por lo tanto uno podría tranquilamente imaginar que fueron engañados en su buena fe y esto llevó a que, bueno, Gallardo allí, Gallardo Calfú, haya sido despojado de su tierra, un hermano mayor que aún vive, está en un reducto ahí muy cercano, hoy realmente está pasándola bastante mal porque después de la reivindicación de la Calfú Gallardo, que fue desalojada, todos los embates fueron de los terratenientes, Oriani y todos los vecinos, los buenos vecinos de la derecha, han ido contra este Peñi y la verdad que la está pasando muy mal, digamos. Pero bueno, ahí hay una falta de política pública en cuanto a la distribución de la tierra, en cuanto al reconocimiento del uso tradicional de la tierra por parte del Estado provincial y esta es una situación que lleva después a estas grandes prolegiidades. Sí, yo creo que hay varios aspectos ahí para trabajar. Uno que tiene que ver con la autoidentificación de las personas, mapuche, que luego de un Estado que generó un proceso de genocidio, de exterminio, de despojo, de desplazamiento, la verdad que mucha gente aún no se termina reconociendo indígenas. Ese es un trabajo que sin duda hay que hacer, es un trabajo de todos ahí, no solamente los indígenas, creo que la sociedad en general debe aportar a eso, con la responsabilidad que el Estado y los gobiernos tienen. Luego, ese reconocimiento creo que va a llevar a que se entienda, digamos, ese despojo y se pueda hacer colaborativo, digamos, a crear políticas en esa línea. Por otro lado, es la realidad que vive el país y ve el continente. Uno escucha relatos de otros hermanos en esta jornada, de cualquier lugar, de cualquier país, y es muy coincidente a la realidad que uno ha vivido, digamos. El sur, Argentina tiene esa diversidad, hay concentraciones, tanto en el norte como en el sur de fuerte población indígena, tanto en el centro y otros lugares en menor número, pero bueno, tal vez esta es la otra realidad política que haya que tener en cuenta para realizar cambios. Nosotros creemos que la organización de los hermanos, la unidad, en la diferencia, nos tiene que llevar a encontrar caminos comunes para ordenar nuestras demandas, para potenciarlas, para jerarizarlas y poder tener mayor contundencia ante los gobiernos. La necesidad de articular con otras organizaciones sociales, sindicales y demás, políticas que nos puedan permitir dar cuerpo político, digamos, para reclamar esto. La verdad que cuando uno reclama la tierra, no está reclamando poca cosa, digamos, para la derecha, para el terrateniente, es la economía, la plata, el lucro. Para los pueblos indígenas es la vida, la cultura, la ancestralidad, es el traspaso de la memoria colectiva de una generación a otra. Hay una visión muy distinta de esa tierra y del uso que se le pueda dar, pero bueno, son los desafíos que creo que Argentina y otros países de América Latina tendrán para los tiempos próximos.